Hoy si tu mamá te dejó salir, venga mi cholita a bailar la cumbia Hoy si tu mamá te dejó salir, venga a ser mi niña a bailar la rumba Hoy si tu mamá te dejó salir, venga mi cholita a bailar la cumbia Hoy si tu mamá te dejó salir, venga a ser mi niña a bailar la rumba ¿Qué onda mi chiquis? Hoy vámonos riquis, yo traigo mi tiquis por todas las ikis Pásate un bote que prenda la pista, tú saca la yesca que no se amanece Baila morena, ¿qué importa el mañana? ¿qué importa la noche? Tú saca la rama, whisky to la roca, las vecinas locas, todas se alborotan, quererte mi coca Baile la morena, que baile suavecito, pasito a pasito, regálame un besito Desde Monterrey, me persigue la ley, hasta Michoacán, yo sigo siendo el rey Me subo a las nubes, un viaje contigo, de ahí antes la bailo que Dios es testigo Por todo el camino, tirando mi estilo, mi suegro se peina y yo todo tranquilo Agarro mi vuelo, ¿cuál es el bueno? Pura motita que apesta veneno Vamos pa'l barrio, pa'l vecindario, no tenga miedo pues traes al malal No cambio, no cambio, soy el puñetero, no cambio, no cambio, doy el mañanero Las nieves de enero, soy el mero mero, los polis me buscan, quieren mi dinero Hoy si tu mamá te dejó salir, venga mi cholita a bailar la cumbia Hoy si tu mamá te dejó salir, venga a ser mi niña a bailar la rumba Hoy si tu mamá te dejó salir, venga mi cholita a bailar la cumbia Hoy si tu mamá te dejó salir, venga a ser mi niña a bailar la rumba Que hubo mi mata, sacan la planta Y muchos que tiran a como dan lata Me miran con una morrita, me pongo bien chata Y la pongo bien chata Soy ese que se relata, que se desata Que todo aguanta, ya nada espanta Soy el que ganta, quiere ser como yo pero le falta La envidia es tanta, pero siempre me protege Mi salta, me quede sin penas, voy quemando llanta No me siento menos, soy el que resalta Esta vida me encanta, como dice la rola Su pelea está donde esto es picante Como rocola, le sale cola Si se mete en fondo en vivo Así cantamos realidades Y lo que vivo, lo escribo de diferentes edades Todos en cotorre han chido El que se mira más calmado Puede ser el más prendido Hoy si tu mamá te dejó salir Venga mi cholita a bailar la cumbia Hoy si tu mamá te dejó salir Venga a ser mi niña a bailar la rumba Hoy si tu mamá te dejó salir Venga mi cholita a bailar la cumbia Hoy si tu mamá te dejó salir Venga a ser mi niña a bailar la rumba Hoy si tu mamá te dejó salir Venga mi cholita a bailar la cumbia Hoy si tu mamá te dejó salir Venga a ser mi niña a bailar la rumba Hoy si tu mamá te dejó salir Hoy si tu mamá te dejó salir Hoy si tu mamá te dejó salir